El traje AMPA ha demostrado ser un arma invaluable y útil a la hora de enfrentarse a los NAVI. Aparte de su uso en Pandora, también es usado en las colonias establecidas en la Luna y en Marte, solo que para su funcionamiento en esos lugares hostiles, usan otro tipo de energía. Mide 4M de altura y 1,83 de largo. Aparte de su arma, cuenta con un cuchillo integrado en caso de que la pierda o que se quede sin municiones, o simplemente para una lucha cuerpo a cuerpo. El nombre NAVI para esta máquina se traduce en armadura que camina o no demonio caminante. El traje AMPA fue diseñado para ampliar la fuerza y la movilidad de un soldado común. Sus ancestros tenían armas incluidas en sus miembros superiores, pero cuando se dieron cuenta de que los soldados pasaban más tiempo cargando y descargando equipo, decidieron que el traje AMPA necesitaba ser multifuncional y tener las características de un ser humano común. Dos brazos, dos piernas y manos con cinco dedos. Esto no solo le permite desarrollar una mayor cantidad de funciones, sino que le da la capacidad de portar diferentes tipos de armas. En caso de que su operador es lastimado o asesinado, el traje AMPA tiene una función de retirada para así proteger el traje AMPA. ¡Aleja! ¡Aleja! El universo se colapsó con los multiversos. ¡Tomen precauciones y notan la hipócrita! ¡Aleja! 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 Superinnen can jamborUM! Telefónica de maduras ¡No se desinfecta! ¡Hola amigos del canal! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Como lo habrán visto en esta miniatura, voy a reseñar a dos figuras en cual me llevo más tiempo en hacer edición y explicar detalles. Hablo de las figuras del traje AMP, y el coronel Quaritch antagonista de la famosa película de James Cameron, Avatar. Para quienes sean nuevos en el canal y están viendo este video les invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos que suba. Bien como es de costumbre en mis reseñas aquí dejo los conceptos más importantes que uso que estarán viendo en el lado izquierdo de la pantalla. Sin nada más que ver vamos a ver los empaques. Los empaques que son de McFarlane Toys, tienen las características ventanas de acrílico donde adentro están los blisters que guardaban las figuras y como los accesorios. En la parte inferior vemos los nombres de las dos figuras decorados con un fondo del mundo de Pandora y en la parte central a la derecha el logo de la película, con una decoración de la letra A, de Avatar y una criatura voladora que sería un Banshee como logotipo. En esta parte vemos la edad recomendada. Y en esta, tiene la descripción de las articulaciones de las figuras como la marca legal. En la parte derecha se presenta el mismo fondo de Pandora, pero con el nombre de las dos figuras, mientras de fondo vemos a un lagarto abanico, aquella criatura reptiliana que vuela como un helicóptero, y desde arriba nuevamente la marca de estas figuras. En la parte de atrás vemos diferentes imágenes de los empaques, la del coronel Quaripch es una sola imagen donde está metiéndose al traje AMP, mientras que la del traje AMP, se presenta tres imágenes distintas una pose como de prueba, una mostrando la cabina y los controles, y una donde indica que con una luz ultravioleta, se puede iluminar de color violeta, así como descripciones y las marcas legales, como las redes sociales de esta marca de figuras coleccionables. En la parte izquierda y arriba ningún detalle que nos pueda interesar. Y abajo vemos otras descripciones, algunas indicaciones y la marca legal de la casa productora que ya es parte de Disney. Bien, vamos a ver a las dos figuras pero primero empezaré con la más pequeña que sería el coronel Quaripch y luego empezamos con el traje AMP. La figura del coronel Quaripch, es basado con el atuendo de la escena cuando Jake Solly conoce al coronel mientras levantaba pesas para hacer ejercicio. La figura al ser una escala de 6 pulgadas coincide bien con el tamaño del traje AMP y de los navis que se lanzaron al mercado este año para promocionar la nueva secuela de la película. A pesar de ser pequeña tiene muchos detalles que se hicieron para representar al talentoso actor Stephen Lamb como el corte militar, las cicatrices y el tatuaje de un águila, solo que faltando en el brazo izquierdo su reloj Casio Patzinder Pau 1300G, uno que desconozco porque no agregaron este accesorio muy importante de este personaje pero bueno, pero en lo demás como el esculpido del rostro, los músculos, la playera sin mangas, los pantalones, el cinturón con un sujetador de pistolas y las botas están muy bien realizados a pesar de ser una figura de 6 pulgadas, pero es un excelente trabajo. Las pinturas que se aplicaron son, color piel claro para las partes expuestas de los brazos, el pecho, cuello y la cabeza. Color gris crema para el cabello y los pequeños detalles de las cicatrices. Color blanco y gris para los ojos que apenas se pueden ver. Color azul acero para la playera de tirantes o sin mangas color azul claro para el tatuaje del águila. Se aplicó color cafésino para el cinturón, el sujetador de la pistola y de la correa de su muslo derecho. Color dorado para las hebillas. Para el pantalón se aplicó lo que es color verde marino, mientras que en los detalles del camuflaje color verde cielo y azul marino. Para las botas color negro mate. Y por último gris para las agujetas. Esta es una segunda girlfriend. La segunda mujer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una ametralladora y su pistola. Dos efectos de disparo para una de las armas. Y una cabeza adicional con una máscara de oxígeno y su tanque para ponerlo en la parte trasera. Ahora empezamos con lo que a muchos de nosotros nos interesa mucho, el traje amp. La verdad es que esta representación de aquellos trajes mecas que vimos en la película que servían como unos trajes de multiusos y que se usaron para los combates, están super bien realizados con esos esculpidos de mecanismos, armamento y todos son super fieles. Y al ser una figura de 7 pulgadas coincide también con la figura del coronel como otra figuras humanas de las 5 pulgadas y con los navis ya mencionados. La verdad es que hicieron un excelente trabajo en traer a estos mecas super avanzados de la película. En los detalles de la pintura. Se aplicó color gris acero para todo el molde de la figura. Color rojo rosado, negro mate, azul claro y blanco para la decoración de este costado. Y el color blanco se aplica para el número 11 que se encuentra en su brazo izquierdo como en el muslo. Se aplicó color gris cobre para las articulaciones de mariposa. Se aplicó color café anaranjado para simular suciedad. Para la cabina y los paneles de controles se utilizaron color negro claro, azul cielo y amarillo. Color negro para el cuchillo. Y por último no es un color tal cual pero para las ventanas de la cabina se colocó plástico acrílico. Entonces, estoy aplicando la bardec caída en su brazo micrón. Y por últimoiko, estoy aplicando una gran parte de la inmueble. No venganse a la pux a curvatura de la barco. Y starkamente sin dificil. Creo que estoy aplicando otra opción. Durante el palco de la mecanza del Lunar, Estoy disponible con una gran parte de los paneles de la pav분. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.